Aunque en Cabildo se habló de una cancelación de concesión de un taxi, el coordinador de la Comisión de Transporte explica que se trata de un simple cambio. El procedimiento se hizo por haberse calenciado, pero no está cancelado, no está cancelado, no, no se canceló, se restauró, se restauró. Haz de cuenta, el taxista cuando choca, le dice, es de restauración, dice yo no tengo el dinero para pagarle, y ahí va la cuenta en 400 mil pesos, yo no tengo. Entonces fue un acuerdo que se hizo en un juzgado, que no nos compete a nosotros, donde la persona le dice, ten la concesión al que la estropellaron, como garantía. Y para, porque le dice yo no tengo dinero, pues quiten el taxi, ¿qué van a hacer? Si se hizo una pregunta, se llama un proceso de restauración de daños. Este proceso es un simple cambio de nombre, el Edil dijo que en el Mercado Negro una concesión cuesta 150 mil pesos. Descartó que el municipio vaya a otorgar concesiones de taxi. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.